...con el presidente del Real Madrid, comparecencia que se ofrece en directo Real Madrid Televisión. Zinedine Zidane y el presidente del Real Madrid. Escuchamos atentamente. Bueno, antes que nada, gracias a todos por su presencia. Y como presidente del Real Madrid, hoy comparezco ante ustedes, junto a Zinedine Zidane, pero creo que debe ser él el primero en tomar la palabra, si su vino a verme ayer, para comunicarme una decisión inesperada que ha tomado en firme y él debe ser quien nos explique cuál es y el por qué. Y yo en este momento lo único que les puedo decir es que estoy a su lado. Bueno, nada, como decía el presi, tomé la decisión de no seguir el próximo año en el cargo de entrenador del Real Madrid. Hablé con él para, bueno, para explicar un poco lo que pensaba y yo creo que es el momento para todos, bueno, lo primero para mí, pero para la plantilla, para el club, yo sé que es un momento un poco raro, pero yo creo que es un momento importante y es un momento, había que hacer eso para todos. Lo que pienso es que este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio para eso. Yo creo que después de tres años necesito otro discurso, seguramente otra metodología de trabajo y por eso que tomé esta decisión, porque quiero mucho a este club, yo creo que también al presi que me ha dado la oportunidad de venir jugando al Madrid, a este gran club, y siempre desearía agradecer toda mi vida por eso, pero yo creo que hoy hay que, para mí, para todos, cambiar y por eso que he tomado esta decisión de no seguir el próximo año. Bueno, como se pueden imaginar, después de conquistar esta nueva Copa de Europa, pues para mí esta ha sido una decisión totalmente inesperada. Hoy es un día triste, seguro para mí y va a ser también para los jugadores y para toda la gente que trabaja en este club. Pero, y él sabe que le quise como nadie como jugador, que le quise igual como entrenador y que me gustaría que esté siempre a mi lado. Pero los que conocemos a Zizou, cuando él dice, toma una decisión, lo único que podemos es asumirla y respetarla, porque él es así, ¿no? A mí me causó un gran impacto ayer cuando conocí esta decisión. Como he dicho antes, de que me hubiera gustado convencerle, pero sé que, como es, y lo único que puedo hacer es ofrecerle mi cariño, mi apoyo, mi reconocimiento, y recordarle, aunque él lo sabe, que esta casa es su familia para siempre. Uno no puede estar preparado para una noticia como esta. Y ayer le recordaba cuando por primera vez fui a verle a su casa para ver si estaba preparado para poder entrenar a Real Madrid, y me dijo con una oportunidad absoluta de que sí, de que estaba convencido de que podía triunfar, y ha triunfado y lo que ha conseguido todos lo sabéis, ¿no? Lo único que ahora le quiero agradecer, como, digamos, su entrega, su pasión, su cariño, todo lo que ha hecho por el Real Madrid durante estos años, y decir que su comportamiento, pues, ha sido siempre ejemplar y acorde, como siempre digo, con los valores del Real Madrid. Y lo único que no me gusta, esto, en vez de una despedida, lo único que me gustaría decir, esto, si sube, es que es hasta pronto, porque yo no tengo ninguna duda de que volverá. Pero si necesito un descanso, también se lo merece. Muchas gracias. Abrimos ahora el turno de preguntas. Por favor, como siempre, identificar con nombre, medio, y una pregunta por medio. José Luis. Buenos días, José Luis Sánchez de la Sexta. No sé si sabe que tiene ahora mismo en shock al madridismo, y que el madridismo no entiende esta decisión, después de haber ganado tres Copas de Europa consecutivas, estando el club en lo más alto, ha hablado de que el equipo necesita, a lo mejor, otro libro, otra manera de entrenar, pero que no lo entiende, ¿por qué esta decisión, si hace tres días, ganó una Copa Europa? ¿Y si esto es un hasta luego, o un adiós definitivo al Madrid, si va a volver algún día? No, como decía el presidente, claro que puede ser un hasta luego, porque Madrid me ha dado todo a mí. Y voy a estar por ahí, voy a estar cerca de este club toda la vida, de todas formas. Pero luego la decisión es, bueno, es una decisión, claro, que a lo mejor para muchos no tiene sentido, pero para mí sí, y lo que digo es que es el momento, momento de hacer un cambio, también para los jugadores, y yo creo que, bueno, después de haber hecho tres años, es la decisión, yo creo que adecuada. Pero entiendo, y lo que puedo decir es agradecer a la afición, porque me estás tú diciendo algo de la afición, siempre, yo creo que además, no solo como entrenador, yo creo que de jugador también, siempre me han apoyado, mismo cuando estaba jugando mal, tengo un cariño especial con esta afición, y lo que tengo que decir es dar otra vez a la afición, las gracias, por todo su apoyo, y hay momentos complicados, es una temporada, hemos vivido momentos complicados en la temporada, cuando también hay pitos, pero hace parte de este club, yo creo que es una afición exigente, pero yo creo que a veces los jugadores lo necesitan, porque cuando tú tienes momentos complicados, hay que dar la cara, y de vez en cuando, bueno, que la afición te aprieta, nos viene bien, entonces, bueno, gracias, lo que tengo que decir también, pero a lo mejor lo voy a decir un poco más tarde, es dar las gracias a toda la gente, a todas las personas que he tenido alrededor, porque han estado espectacular, estoy hablando de, bueno, de todos, los fisios, los doctores, claro, el cuerpo técnico, los sutilleros, toda la gente que está alrededor de este club, lo más bonito, es que, porque al final se puede conseguir cosas, o no, pero es un club, donde la exigencia, es muy alta, y toda la gente que trabaja, que trabaja para este club, lo da siempre, da siempre, el 100% de cada uno, y eso es el máximo, entonces, gracias a todo el mundo, a toda la gente que estaba cerca de mí, en estos, en estos tiempos, porque es, ganar, es una cuestión de, de, de todo, no solo de, de una o dos personas. Sí, Pablo, por lo de marca, en los últimos meses, mister, una rueda de prensa, creo recordar, que usted dijo, que estaba con ganas, con ganas de seguir, que se veía con fuerza, no puedo decir la fecha exacta, cuando decide, que esto se acabó, a lo mejor a raíz, habla usted del partido de copa, que fue un duro, un duro golpe, que fue un fracaso, quizás a raíz de la copa, quizás a raíz de la liga, ahí se dio cuenta, que a lo mejor su mensaje, no estaba llegando. Tú lo acabas de decir, yo creo que hay momentos, complicados, donde tú puedes, decir, bueno, estoy la persona adecuada, porque, los momentos duros, no me olvido, también, sabes, hay momentos, muy bonitos, y acabamos, con un momento espectacular, ganando la tercera Champions League, pero hay momentos, complicados en la temporada, y, y eso sí, te hace reflexionar, y, y ya está, yo creo que es el momento, porque también, yo creo que los jugadores, necesitan, un cambio, yo quiero también, agradecer, a los jugadores, porque al final, son ellos, que luchan, en campo, que son, no es fácil, para ellos, lo hemos dicho, es un club exigente, es, 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 es un club, que la historia, de este club, es muy grande, y los jugadores, siempre, le apretamos, queremos siempre más, siempre más, y bueno, lleva un momento, donde, bueno, que voy a pedir más, a mis jugadores, con lo que han hecho conmigo, bueno, es el momento, para ellos, que tener otro discurso, y para volver, otra vez a ganar, yo creo, hola, hola, soy, Eduardo Aguirre, del Chiringuito, el madridismo, no me imagino, como debe estar, pero veo la cara, la cara del presidente, del Real Madrid, y creo que refleja, lo que es el, el sentir, del madridismo, el presidente ha dicho, que se enteró ayer, los jugadores del Real Madrid, la plantilla, se está enterando ahora mismo, que Zidane no va a seguir, o ha hablado con ellos, si, ellos lo saben, ellos lo saben, no hablé, directamente, con ellos, con los jugadores, individualmente, pero todos, la plantilla, lo saben, por mensaje, si, y hablé, y hablé con, voy a hablar con los capitanes, y hablé con Sergio, Ramos. Buenas tardes, míster, por aquí, Mario Torrejón, de la cadena SER, ha dicho varias veces, que necesita otro método, el Real Madrid, que necesita otro discurso, pero le quería preguntar, por qué cree, que su método, o su discurso, está desgastado, cuando es evidente, que funciona, porque acaba de ganar, una Champions League, y quería aprovechar, para preguntarle al presidente, si en estas, 10, 12 horas, que han pasado, desde que Zidane, le comunicó la noticia, le ha dado tiempo, por lo menos, a tener claro, qué perfil quiere, evidentemente, no he olvidado nombres, pero qué perfil quiere, para sustituirlo. Más preguntas, para Zidane, a partir de ahora, empezará otra etapa, y ya tendré ocasiones, de hablar con vosotros. Bueno, no lo sé, no estoy pensando, en eso, en el discurso, estas, digo, solo que, después de tres años, es, a lo mejor, bueno, es mi decisión, ¿sabes? Me puedo equivocar, o puedo pensar, hay mucha gente, que puede pensar otra cosa, pero, después de tres años, yo veo que es el momento, porque si, yo no veo claramente, que vamos a seguir ganando, pero, como, porque eso, a lo largo de la temporada, puede pasar de todo, pero, si no lo veo, tan claro las cosas, como yo la quiero, bueno, llega un momento, donde, bueno, dice, mejor cambiar, para no, no seguir, y, y hacer tonterías. Buenos días, Melchor Ruiz, de la cadena COPE, es el fin de ciclo tuyo, en el Real Madrid, dices que hay que cambiar cosas, metodología, después de, del éxito que has tenido, en estos dos años y medio, es también el fin de ciclo, del grupo principal, de este, de este equipo, crees que hay que cambiar, muchas cosas, no, pero no, y eso ha tenido que ver algo, en tu marcha, o no, del Real Madrid, no, no voy a entrar en eso, eso, ahora, no voy a hablar de eso, yo creo que es una plantilla, que siempre lo ha demostrado, una plantilla, que, muy válido, lo ha demostrado, lo ha demostrado, en nuestros últimos años, y luego, por lo que, lo que viene ahora, no lo tengo que hablar yo, eso, ya está. Hola, ¿qué tal? Cidal, Rubén Cañizales de ABC, quiere hacerle un par de consultas, la primera, ha dicho que ha hablado con los capitanes, con Ramos, a través de mensajes, no sé si es un mensaje de WhatsApp, móvil, en persona, y saber qué le ha dicho Ramos a usted, porque su mensaje, imagino que será igual, el que le ha transmitido a Ramos, el que le está transmitiendo a ti, aquí, el capitán, que le ha comentado, si le ha intentado convencer, si le ha entendido, si lo ha respetado, y luego, si la próxima temporada, usted quiere descansar, o, o quiere entrenar en algún otro equipo. No, yo no voy a entrenar, de todas formas, en otro equipo, ahora, lo que tengo que hacer, es lo que, esta decisión, entonces, yo no busco, otro equipo, lo que, lo que, lo que sí, es que, el mensaje, es, es a la plantilla, yo creo que han recibido el mensaje, toda la plantilla, y luego hablé con Sergio, de momento, para, para, para decir lo que, lo que iba a pasar, nada, él, como siempre, como siempre, como capitán, y como persona, bueno, él lo sabe, yo jugué con él, de hecho, hemos vivido muchas cosas, con él, y el respecto, respecto a mi, la decisión, y, nada, me ha deseado, suerte para el resto, y, como siempre, yo, 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 hablé, de lo que, de lo que representa Sergio, para el Real Madrid, es un líder, es un capitán, siempre lo ha hecho fenomenal, y, le decía que era, un placer, eh, ha sido un placer, compartir, eh, otros tres años, de, con él. ¿Qué tal, Cinedine? Hola. Muy bueno, Fernando Burgos, un tercero. Mira que te hemos, preguntado este año, si te ibas a quedar a final de temporada, si habías renovado, porque no lo sabíamos, nos dijiste que sí, el 20 de febrero, dijiste, voy a pelear siempre, por quedarme aquí, porque aquí, es donde soy feliz. ¿Qué ha cambiado, en estos, cuatro meses, para que no quieras pelear, para quedarte en un proyecto ganador? No, no, no ha cambiado nada, yo creo que es, 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 es un desgaste natural, eh, natural, y bueno, a lo mejor, cuando yo te digo eso, eh, el 20 de febrero, a lo mejor no pienso eso, ¿sabes? Y te lo digo con sinceridad, digo eso, y puede pensar que, en mi cabeza, viene otra cosa, porque, yo, si, si vosotros, y tú estás muchas veces aquí, en Guadaliprensa, yo antes, decía, en este club, puede pasar de todo, se puede acabar de un día a otro, la importancia del día a día, y, y el día a día, se acabó para mí, después de, de tres años, yo creo que es el momento, por mucha razón, no, no solo una, yo no estoy, no estoy, no estoy cansado de entrenar, son tres años que, que entreno, no estoy cansado, cansado en, para decir, pero, eh, el momento, para seguir ganando aquí, yo creo que es el momento para mí, una pregunta para el equipo RMC, es una decisión, que ha sorprendido a mucha gente, y me gustaría saber, por qué ha decidido, dejar el Real Madrid, después de, dos, dos años y medio, nueve títulos, hay una razón particular, o hay, tal vez, varias razones, por las que nos pueda detallar, esta decisión, y por qué el presidente, no la podía hacer cambiar de opinión, bueno, es, todo más simple, de lo que parece, hay etapas, en las que uno, lo vive, muy fuerte, y hay que saber, cuándo parar, y, lo hago también por el, por el bien, de este equipo, y por este club, y creo, que conmigo, hubiese sido complicado ganar, el año que viene, y ya lo hemos visto, ganar, por ejemplo, en Liga, o en la Copa del Rey, ha habido, buenos momentos, pero también ha habido momentos, difíciles, y complicados, y yo no los, yo no los olvido, y cuando estamos, en este club, hay que saberlo, y si se trata, de vivir, otra temporada, de seguir, y empezar una temporada, en la que acabe mal, no quiero, no quiero eso, quiero terminar, esta etapa, en el Real Madrid, cuando todo va bien, lo hice ya, como jugador, y lo hago ahora, como entrenador, creo que es el momento, creo que es el buen momento, acabar bien, ¿qué tal, por aquí, Diego Miguel Fernández, de Deportes 4, han sido, casi 900 días, como entrenador del Real Madrid, han pasado muchas cosas, a pesar de ser, corto el periodo de tiempo, muchas días buenas, le quería preguntar, ¿cuál es, su mejor recuerdo, en este tiempo, con qué se queda, de lo bueno, y su peor recuerdo, lo peor en este tiempo? La verdad, es que el mejor recuerdo, es cuando el preci, me ha traído aquí, me ha dado la posibilidad, de jugar, en este, en este gran club, porque al final, es un sueño, de muchos jugadores, y te lo digo, porque lo he vivido, pero, hablando con mucha gente, que muchos jugadores, el sueño de muchos jugadores, es jugar un día, en el Real Madrid, esto está clarísimo, entonces, al final, yo creo que, lo más importante, lo más bonito, es cuando, cuando el presidente, me ha traído, para jugar, en este gran club, hay muchos, muchas cosas, como, como, haber ganado, la Champions, pero, pero, si hay uno, de entrenador, es, haber ganado, la liga, la verdad, es que, la liga, para mí, fue, el máximo, y luego, peor momento, yo creo que, es, es, este año, el peor, peor, es el, de haber perdido, el partido, contra, contra el Leganés, la vuelta de Copa, porque, ahí, ahí, sí, ahí, me quedé, muy, no, no voy a decir la palabra, tú lo sabes, pero, bueno. Hola, míster, José, Juan de la Razón, quería preguntarte, por tus sentimientos, estos días, hoy, ayer, qué es, qué es lo que sientes, no, ahora, la verdad, es que me siento bien, además, no tiene que estar, un día triste, es, 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 no es un día bonito, no vamos a ver, porque es un, es algo que, es, es un momento, bueno, un momento complicado, porque, no, porque digo, que no voy a seguir, pero, no es un día triste, para mí, es, es un tal, un tal a huevo, está el huevo, como, hasta pronto, eso es, yo me voy, siempre voy a estar, siempre cerca de este club, entonces, no pasa nada, además, conozco un montón de, de gente aquí, que, que, y esto no va a cambiar, en esto, la relación no va a cambiar, para nada. Hola, Fidan, Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca, ha pronunciado la palabra, desgaste, dentro de, de ese desgaste, también incluye, lo que estaba por venir, eh, sentarse en el vestuario, mirar a algunos jugadores, a los ojos, decirles, que no cuenta con ellos, sentarse con el presidente, planificar la plantilla, usted decir, que cuenta con alguien que sí, y, el presidente que le diga que no, ese desgaste, esa confrontación, también, ha podido influir, para decir que no. No, esto para nada, porque esto es, es el cargo del entrenador, es, hace esta, tiene esta parte, y yo creo que, bueno, lo, 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 lo hemos compartido con el Pesci, eh, dos, dos veces, eh, lo de los fichajes, lo de lo que había que hacer por la plantilla, y, y bueno, no, no es, no es, no esta decisión, ¿no? Porque, eh, tú, si te gusta entrenando, esto es una parte importante de, de tu, de tu cargo, no, es, es una cosa, es una decisión, que para, para el bien de todo, el mío primero, pero para el bien también de la plantilla, hay un, tiene, tiene que, un cambio es necesario, para seguir ganando, creo, hay otro que no piensa eso, pero yo creo, que solo eso, eh, no hay, no hay, no hay que ir más, más allá de, de eso. ¿Qué tal, sin edad? Hola, Martín Aysen de Yespia, muchas gracias, primero por, por las conferencias de prensa, por la apertura, por la honestidad, eh, un poco lo he comentado con algunos colegas, tú pasaste por esta silla, que para muchos entrenadores es una silla eléctrica, es una silla con mucha tensión, con mucha, con mucha naturalidad, eh, se te vio siempre, en, en momentos además complicados, de tu cargo, eh, relajado, eh, sonriente, explicativo, por eso, tal vez, todos estamos un poco, eh, sorprendidos, porque si entendíamos que, que sabías resolver muy bien, eh, los problemas que se te iban presentando, eh, porque te sentías cómodo, ¿no? Y, y hablas de desgaste, y hablas de discurso que, que no cala, en qué momento y cuál es la sensación, me gustaría un poco meterme, si me dejas con permiso, dentro de, de tus pensamientos, ¿dónde te cae la ficha? ¿Cuál es el momento en el que dices? ¿Y por qué? Esto no va más. Bueno, muchas gracias, pero primero, porque al final, es, es lo que yo quería transmitir, es mucha serenidad, eh, trabajo, entrega, lo que, lo que de todas formas, es la DNA de este club, eh, lo que tiene este club, pero yo quería seguir en esta línea, y yo creo que, he tenido el respecto de, de todo, sobre todo los jugadores, y eso ha sido fundamental, para, para conseguir cosas, y luego llega un momento, donde, eh, y los jugadores no tienen nada que ver, con mi decisión, es, es, lo que, yo, pienso, es que después de tres años, un entrenador, eh, es difícil seguir, eh, eh, haciendo lo que hace, sobre todo, ganando tres Champions League, y yo no lo veo tan claro, seguir ganando, eh, este año, entonces, como yo soy ganador, pero, a mí me gusta ganar, me gusta ganar, yo cuando, en, en cualquier cosa, a mí no me gusta perder, si yo tengo la sensación que, que no voy a ganar, o que no voy a, hay que hacer un cambio, y el cambio, no hay que, no voy a decir, tengo que cambiar, este, 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 es como jugador, cuando yo decía, no, no me siento a gusto, porque no, no estoy ganando, me marcho yo, no voy a decir, la culpa la tiene este, este, no, la culpa la, la puede tener yo, entonces, toma la decisión, y ya está, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo no te lo voy a decir? Porque, esto es, si me lo permite, me lo voy a guardar para mí. Hola Misteris, el Forner en directo, para el golazo de gol, en la vida siempre, al final, hay algo que a veces, nos hace cambiar de opinión, a mí me gustaría saber, ¿qué le hubiese hecho a usted, cambiar de opinión, ante esta decisión? Nada, es que, lo decía Pris, es verdad que, cuando tomo una decisión, no es que tome una decisión, por tomar una decisión, yo creo que es, he reflexionado mucho, antes de tomar esta decisión, y al final, bueno, cuando, cuando tomo la decisión, ya está, no puedo, no puedo hacer, marcha atrás, entonces, nada más, no va a cambiar nada, en la relación, con, con el Pris, y él sabe, lo que, lo que piensa, y es una decisión, y ya está. Las dos últimas preguntas, por favor, Agustín. Hola, buenos días, Agustín Martín, del diario AS, su decisión, tiene que ver algo también, con la crisis de Cristiano, con la decisión, o la crisis de Cristiano, no, no, para nada. Hola, ministra, la última pregunta, Alberto Piñero, de igual, le quería preguntar, dice que no, no, siente que pueda seguir ganando, después de tres Champions consecutivas, si, no hubiera ganado, esta última Champions, en Kiev, a lo mejor, si se hubiera quedado, por, bueno, por la necesidad, de seguir levantando al grupo, y poder, retomar otro éxito, ha sido un poco, este el detonante. No sé, hombre, no sé, puede ser, puede ser. Muchas gracias a todos. Se acaba la grabación.